Y tras recibir la banda presidencial, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, fue a Casa Presidencial, donde juramentó a su equipo de trabajo, a su nuevo gabinete de gobierno. Eran las 12 y 30 del mediodía, cuando los nuevos funcionarios de la Administración Sánchez Serén ingresaron al Salón de Usos Múltiples de Casa Presidencial, para ser juramentados en el cargo. Integrantes de la dirección de protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores, fueron indicando, uno a uno, donde les correspondía colocarse al momento del evento. Minutos antes de la una de la tarde, hizo su ingreso el presidente Salvador Sánchez Serén, junto al vicepresidente Óscar Ortiz. Posteriormente se hizo el anuncio del inicio del evento, y se dieron la palabra al nuevo mandatario. Protestáis, bajo vuestra palabra de honor, ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniendo a su texto actuales, cualesquiera, a su texto cualesquiera que fueran las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contrarían. Los 36 ministros, viceministros y secretarios, alzaron la mano para jurar. Si así lo hicieres, que la patria os premie, y si no, que ella os lo demande. Luego, fueron llamando uno a uno, para firmar el acta, en la que se comprometen al cargo para el cual han sido designados. Entre los juramentados no se encontraba el secretario técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana, y el secretario de Gobernabilidad y Diálogo Político, Francis Hato Asbun. Mario Celaya, para Télidos.